Miren, aquí tenemos... ¿Me puedes poner la diapositiva? Si van teniendo alguna pregunta, vayan comentándolo ahí en el WhatsApp y... ¿Mande? Ah, les voy a repetir el número del WhatsApp para que manden una pregunta. La pregunta es el 55, 79, 07, 66, 26. Ahí manden una pregunta y vamos contestándola, ¿ok? A ver, a ver cuánto nos tardamos acá en esto. Bueno, miren, ahí en la computadora ustedes están viendo una secuencia de un virus que son los retrovirus. Todos los retrovirus se caracterizan por tener como estructura básica una región que es la región GAJ, que es la que les estoy señalando, una región que es la región POL y otra la región EMP, ¿ok? Acuérdense, todos los virus... Fíjense, les voy a poner una imagen. Aquí tenemos una comparación de los tamaños que tienen diferentes microorganismos. Eso que ustedes ven en azul grande es una célula eucariota, es una levadura. Entonces, comparando esa célula eucariota, vamos a ver qué tamaño tienen los virus. Fíjense, un streptococco puede llegar a medir un micrómetro, que es ese que está aquí. A ver, déjenme... Ah, perdón, no se ve acá. Bueno, el que está en un color como verde. Luego tenemos un vacilo que ustedes están viendo en café, que es la Escherichia coli, que puede medir dos micrómetros de longitud. Y de ahí en adelante hay una serie de imágenes que tienen números, por ejemplo, el 1, 2, 3... El 1 es el virus, un poxvirus que mide 250 nanómetros. Realmente los virus miden muy poquito. Tienen un tamaño que se tiene que usar una medida diferente a lo que conocemos. O sea, no son ni siquiera milímetros, son nanómetros. Acuérdense, un centímetro, de un centímetro luego es un milímetro, de un milímetro luego es un micrómetro. Y todavía más pequeño que el micrómetro es un nanómetro. Y de ahí podríamos irnos a una medida más pequeña, que son los Armstrongs. Entonces, miren, el que tiene el número 1, que es el virus de la viruela, el poxvirus, mide 250 nanómetros. Es un virus grande. El número 2 es el virus del herpes simple. Este mide 150 nanómetros, o sea, es un poco más pequeño. El 4, que es el VIH, mide 110 nanómetros. Ese es un retrovirus. Y fíjense, la influenza, que es el número 5, mide 100 nanómetros. O sea, para nuestros ojos es invisible. Se requiere un microscopio electrónico para realmente visualizar esta estructura. Y luego tenemos unos virus todavía más pequeños. Ejemplo, el virus de la polio, que es el número 8, que mide 30 nanómetros. Eso es una medida casi similar a algunas moléculas, como la hemoglobina, por ejemplo. Y hay virus tan pequeñitos como, por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, que es el 9, que mide 22 nanómetros. Y comparando a los virus con una proteína, el número 10 es la hemoglobina, que mide alrededor de 15 nanómetros. Entonces, los virus son demasiado pequeños. Y bueno, algo muy interesante de los virus, me puedes poner, algo muy interesante de los virus es saber si tienen ADN o ARN. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben y algunos tal vez no. Y lo estoy volviendo a recordar porque ahorita vamos a ver qué papel tienen los virus en la biología. Miren la diapositiva. Tenemos ahí un virus que generalmente tienen unas formas muy interesantes, unas estructuras incluso geométricas y cosaédricas a veces. Algunos no tienen figuras geométricas muy definidas. Algunas son bastante tortuosos. Por ejemplo, el virus de la viruela. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Ok. Fíjense que ese virus que está ahí tiene lo que ustedes ven en un color magenta es el ácido nucleico. Entonces, los virus tienen un pedazo de información genética que se llama ácido nucleico que puede ser ADN o puede ser ARN. Esto hay que recordarlo, es muy importante porque va a definir cuál es el papel de los virus en la biología. Y luego, este código genético se encierra en una estructura de proteínas que se llama la cápside. Algunos virus solo son así. Sin embargo, otros virus, aparte de la cápside, se envuelven con otra estructura que es una envoltura. Y a esta envoltura se le agregan otras proteínas. Si ustedes estaban viendo ahí, el virus que está abajo tiene una envoltura. A esos se les llaman virus envueltos y a los que no tienen se les llama virus desnudos. Es algo muy sencillo. Sin embargo, algo muy interesante de los virus envueltos es que en esa membrana que tienen como envoltura, tienen algunas proteínas que le sirven al virus para poder anclarse a veces a las células. Ahí tenemos la mayoría de los receptores. Por ejemplo, el coronavirus tiene una proteína especial con la cual se adhiere al tejido respiratorio porque el coronavirus no se adhiere a través de la piel ni se adhiere a través del cabello. Requiere un epitelio respiratorio porque ahí están los receptores para poder pegarse. Y bueno, tengo algunos ejemplos de algunos virus. Puedes poner la diapo. Por ejemplo, miren, tenemos unos virus muy complejos que son bastante grandes. Tenemos el caso de algunos virus envueltos. El que ustedes ven ahí en forma de una bala es el virus de la rabia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a colocar ahora cómo se nombran los virus. Los virus pertenecen a muchas familias. Quiere decir que dentro de una familia hay cientos de especies, hay subfamilias, hay géneros. Y para nombrar a una familia se escribe viridae. Sin embargo, se va a leer, acuérdense que es una palabra grecolatina, se dice virida. La subfamilia se escribiría virinae y se le llama virina. Y los géneros llevan el nombre de virus y de ahí tenemos especies. Por ejemplo, la familia de los herpes es la familia herpes virida. Y la familia está integrado de ocho géneros de virus. Y de esos ocho géneros hay una especie, por ejemplo, el virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2, que son los que están relacionados con infecciones, por ejemplo, en los genitales o en las mucosas, por ejemplo, en la boca. ¿Ok? ¿Ok?